En esta oportunidad los convocamos a ustedes, los medios, para llevar y transmitir a nuestra sociedad que en función de bomberos, como siempre venimos realizando capacitaciones y nuestro trabajo hacia la comunidad, vamos a lanzar unas capacitaciones de RCP abiertas para la comunidad de San Carlos Centro y San Carlos Sur los días 13, 14 y 15 de septiembre, las cuales van a ser abiertas los días 13 y 15 aquí en San Carlos Centro, aquí en las instalaciones de nuestro cuartel, en nuestra sala de capacitación, con cupo para 25 personas en el horario de 20 a 22 aproximadamente, que es lo que dura esta capacitación, donde obviamente se enseñan las técnicas del RCP, técnicas básicas y otros temas relacionados a la atención de una persona que puede tener un paro cardiorrespiratorio por diversos motivos, se enseñan esas técnicas. ¿Esta capacitación va apuntada a personas que tienen algún tipo de conocimiento o puede ser para alguien que arranca desde cero? No, es para cualquier persona, ya sea que lo haya hecho, tenga conocimiento o no. O sea, la capacitación es básicamente siempre la misma, es para todos. Abrimos este cupo de 25 personas porque, bueno, nuestras instalaciones no podemos albergar mucho más y aparte para hacerlo pedagógico y didáctico y que todos puedan realizar el entrenamiento al menos de dos minutos por participante de pasar con el muñeco a hacer el entrenamiento práctico, que es lo que nos interesa también que la persona se lleve la experiencia de poder hacerlo. ¿Tiene que anotarse el pie, el cuerpo? No, nosotros a partir del día lunes vamos a lanzar, digamos, propiamente dicha la campaña por nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, en el cual en la misma publicación va a haber un link para poder loguearse, va a haber tres publicaciones donde en cada una de ellas va a estar el link para cada día. Lo que sí le pedimos a la comunidad de San Carlos Centro que en el día miércoles no se inscriba porque esa va a ser exclusiva para San Carlos Sur, ya que la vamos a hacer en San Carlos Sur en el espacio de capacitación y formación comunal, donde la Comunal Sur nos brinda el espacio para poder realizar esa capacitación. Lo mismo para la gente del Sur, que no se anote día martes o jueves, que es para la gente del Centro. ¿Y es gratuita o tiene un costo? Esta capacitación es sin costo para la comunidad, como todos los años que pudimos previo a la pandemia, volvemos a la capacitación abierta, hubiéramos querido hacer el mes del RCP con muchas más, pero bueno, nuestra agenda institucional, tanto de capacitación como de eventos y nuestras tareas cotidianas de la emergencia no nos permiten hacer más días porque se complica mucho con nuestro personal para poder organizarla. Si vemos que los cupos se completan muy pronto y no llegamos a cubrir la necesidad de la sociedad, plantearemos para el próximo mes o en noviembre o más adelante para volver a hacer más capacitaciones. ¿Fundamentalmente destinada a quienes no hicieron otras capacitaciones? Fundamentalmente a las personas que no tienen el conocimiento que no han hecho nunca, o sea, primordialmente, pero si alguien ya la hizo y la quiere repetir, si la hizo hace un año o dos años, no está mal porque es importante mantener fresco ese conocimiento o refrescar el entrenamiento. Si hay personas que ya vienen con algún conocimiento, es un repaso y les sirve el entrenamiento práctico y bueno, obviamente para las personas que nunca lo hicieron o nunca lo vieron, es fundamental y muy importante fomentar esto porque es muy importante y es sabido que el 60% de los eventos que ocurren, digamos, con los paros cardiorespiratorios o paros cardíacos se da en el ámbito del seno familiar, en la casa de uno o en el ámbito del círculo íntimo familiar. No se da en vía pública o en lugares, o sea, sí hay, pero el porcentaje mayor es en esos lugares y por eso es importante que toda la gente tenga el conocimiento básico para poder realizar las maniobras de RCP. ¿Y a partir de qué edad se pueden hacer estos cursos? Nosotros normalmente decimos que es para mayor edad, pero en estos casos si vienen chicos adolescentes de secundaria o de 14, 15, 16, los vamos a aceptar también porque consideramos que es una capacitación que la pueden recibir sin ningún problema y la pueden llevársela para ellos, para poder aplicarlo también. Estamos trabajando también con las escuelas, en varias escuelas, hemos hecho este año en San Carlos Sur también y aquí en el centro en un par de escuelas, llevando estas capacitaciones, pero a veces es más complejo para nosotros poder trabajar con las escuelas porque son muchos chicos y a veces en el ámbito escolar, en los horarios de ellos, no se puede implementar estas dos horas de capacitación. Hay que hacer, digamos, algo más reducido o con el temario más comprimido para poder llevar el conocimiento. ¿Se entra en algún tipo de constancia, alguna certificación a las personas que realizan...? Tenemos una complicación con los certificados porque es un trabajo administrativo que nos lleva mucho tiempo y la verdad que nosotros con todas nuestras actividades nos demanda, pero vamos a tratar de hacer un certificado, no va a ser en papel, se lo vamos a entregar posterior, por eso en los datos que se le pide a la persona, en el formulario van a figurar un correo electrónico, teléfono, domicilio, más los datos personales, donde luego se lo vamos a estar enviando digitalmente si lo quiere imprimir, digamos, es un certificado de participación. Gracias por ver el video.